El ABC de Corcubión, una de las instituciones que trabaja tan bien, que fomenta la cultura gallega, española, y que une los lazos con la descendencia y con todos los argentinos. Vamos a hablar con el presidente que hace poquito estuvo en España, Carlos Sanmeijeiras. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo muy grande a la afición españolista. Carlos, primero consultarte por lo que se viene el domingo 12, el 101 aniversario con una paella marinera. Así es, Marcos, así es. Estamos realmente muy contentos. Un año más. El primero de nuestro camino al bicentenario, podría ponerlo de ese modo, luego de haber festejado nuestros 100 años por todo lo alto, bueno, ya estamos nuevamente a comenzar una nueva centenia, digamos. Estarán los gavilanes de España también, ¿no? Yo no sé si estarán todos, pero Camilo seguro que va a estar. Que es lo principal, me parece muy bien. Hablando de Centenario, Carlos, tengo entendido que estaban trabajando en un libro, ¿es así? Así es, estamos trabajando en el libro del Centenario, está trabajando en eso el escritor José María Reynema, que es un escritor de la zona nuestra, de Costa de Morte, de ahí del asuntamiento de Sá, del pueblo de Bayo, que, ¿cómo se llama? Tiene prácticamente el libro cerrado, hecho, terminado, en un libro que está siendo auspiciado por la Diputación de La Coruña, pero ha tenido atrasos en su salida porque, claro, primero vinieron las elecciones municipales, entonces allá cuando hay elecciones es como que se para todos, salen todos en campaña y una vez que terminaron las elecciones municipales se convocaron las nacionales y bueno, todo eso hizo que sufriera, como quien dice, un acaso bastante grande el tema de la impresión, pero bueno, esperemos tenerlo pronto a disposición para poder ofrecerlo. Carlos, ¿qué significa el nombramiento para vos como representante de los asentamientos gallegos en Argentina y Chile, en este nexo con la Secretaría General de Inmigración? Significa un gran orgullo y una gran responsabilidad, Marcos, porque realmente poder representar a todos los centros gallegos de acá de Argentina y los de Chile, delante de lo que se conoce como Consejo de Comunidades Galegas, que es un cuerpo en el cual se trabaja para generar los planes de migración y de política de la Ciudad de Galicia de acá a los tres años y para seguir solicitando y viendo cómo las asociaciones van progresando. Bueno, realmente es un trabajo arduo, pero muy bueno, muy ilusionante para mí. Esperemos que en estos tres años que me toca estar como delegado, poder generar algunas de las cosas o beneficios que mis antepasados han generado, ¿no? Estar a la altura. Claro, claro que sí. Me han dejado la vara alta. Seguro. Y no vas a defraudar seguramente, Carlos, con toda tu vocación, tu capacidad, tu humildad. Quiero preguntarte por ese pleno, ¿no? Fue hace poquito en Oburense. ¿Qué nos puedes contar, no? De lo que se habló de las ideas, algunas propuestas, programas, no entiendo que se ha debatido de esas cuestiones. Mira, yo, en principio y debido a que estamos hablando a una audiencia no solo gallega y española, sino también deportiva, ¿sí? Te puedo contar una presentación que, digamos, apoyado por todo el grupo de Argentina, que presentaba una ponencia conjunta, el Unión Partido de la Estrada presentó un proyecto muy piola que tiene que ver con hacer una especie de campeonato de fútbol similar a lo que son las macabeadas judías, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, en el cual hay toda una propuesta organizativa en la cual en cada país y en cada ciudad puede haber pequeños torneos de eliminación hasta que por ahí, de alguna manera, se pueda llegar a jugar algún torneo de finales, bueno, allá en Galicia, acá o donde sea, ¿verdad? Y te digo de que tuvo la idea, tuvo muy buena acogida por parte de las autoridades, más que nada, no sé si desde el punto de vista presupuestario, pero sí seguramente desde el punto de vista de que nunca se había presentado una propuesta de esas características. ¿Algo así como los CODESE? ¿Cómo se jugaban los CODESE? Claro, sobre la base de los CODESE, porque no nos olvidemos que el presidente, el nuevo presidente del Partido del Estrada, nuestro común amigo Pepe Besteiro, sí, entonces más experiencia que él para organizar CODESE, que lo ha hecho de modo muy exitoso durante un montón de años para la Federación de Sociedades Españolas, y sobre esa base, y sobre la base de lo que es un esquema internacional, él armó una propuesta bien fundamentada, bien explicada, y ha tenido, por ejemplo, una muy buena acogida a eso. Otra de las propuestas que también tuvo muy buena acogida es promover intercambios de jóvenes gallegos que vengan a conocer esto en familias especiales, en familias gallegas, y viceversa. Otra de las propuestas que por ahí puedo llegar a mencionar es intentar visibilizar todos los puntos de interés que pueda haber turístico, que pueda haber en Galicia, que hayan sido generados por emigrantes de todo el mundo, de cualquier parte del mundo. Hoy le ponen por ahí a un poste, una foto y un código QR, y no tiene nada que ver con la inmigración, esos mismos pueden hacerlo sobre un montón de puntos de interés que se conocen, como la Biblioteca América, el Santiago de Copotera, o como Casas de Indianos en Ribadeo, donde puedas tener realmente una foto, un cartel, un código QR que la gente pueda conocer, el que pasa por ahí pueda saber de que, bueno, eso fue hecho por la inmigración, la historia de la inmigración que esté presente. Hay varias más, pero bueno, tu programa no alcanzaría para seguir. Hablando de iniciativas, ¿en este mes se va a llevar a cabo la Noite de Lua de Gaitas? Sí, señor. El día 25, sábado 25 de noviembre, como siempre, con entrada gratuita en Juan Carlos Cruz, 1-8-7-1, los esperamos a todos, no se suspende por mal tiempo, esperemos tener buen tiempo para poder hacerlo al aire libre, como nos gustaría, pero en caso de que el tiempo no sea el mejor, bueno, siempre tenemos nuestro amplio salón como para poder recibir a la gente. Los esperamos, pues sabemos que es una propuesta muy... que tiene muy muy buena acogida, que a la gente le gusta ir, porque no es que tengas que pagar una entrada o que tengas que pagar una tarjeta, o más, ves un espectáculo y... en fin, te vas a... podés ir a nuestro chiringuito y comprar de acuerdo a tu bolsillo y a tu presupuesto lo que te guste comer o beber. Hablando de gastronomía, bueno, han hecho todos los meses en Corcubión una velada gastronómica de excelencia, ¿no? Las pulpiadas, por ejemplo, ¿no? Cualquiera, ¿no? Han hecho una pulpiada... Bueno, has estado hace poquito en Galicia, me imagino que le habrás... habrás saboreado un pulpo a feira, ¿no? Sí, pero eso ya... eso fue en el mes de... el feriado del mes de junio. De junio, sí. Sí. Siempre, más o menos, para el feriado del mes de junio, si podemos, si se puede, intentamos hacerlo. Más que nada para que venga a comer pulpo a nuestra asociación. Un grupo y un perfil de gente que puede realmente comprar una tarjeta de pulpo que no es nada económica, ¿sí? Sí, así todo prácticamente se hace al costo. La idea es un poquito juntar, digamos, a otro tipo de gente, poder mostrar que la gente venga y que pueda ver el club como año tras año, los cambios que va teniendo. ¿La fiesta de la Virgen de la Barca es una de las más importantes en el año? La fiesta de la Virgen... te voy a nombrar las... digamos, las cuatro fiestas más importantes de las diez que hacemos en el año, ¿no? Creo que el aniversario es la más importante. El primero de mayo, la fiesta del Tierra, el Consido del Tierra, el Tierra, el Tierra, el Tierra es uno de los que más gente viene siempre. La romería de la Virgen de la Barca y la fiesta del fin de año. Perfecto. ¿Cómo le fue con...? Este domingo 12 de noviembre celebramos nuestro aniversario y, bueno, estoy justo manejando, no tengo ahora los teléfonos. Yo los tengo, yo los tengo, Carlos. Ah, perfecto. 15, 5, 6, 18, 7, 7, 1, 3. Después lo vamos a mencionar, 15, 5, 6, 18, 7, 7, 1, 3. Para que la gente pueda reservar su lugar porque siempre explota, ¿no? Siempre no hay lugar, hay que apurarse para reservar una tarjeta porque Corcubión es sinónimo de pasarla bien, de divertirse, de comer rico. Tenemos la presentación de, bueno, como siempre en nuestro aniversario, lo que había en España, pero además la presentación de nuestros grupos de música y baile tradicional de Galicia, que son, bueno, que realmente los recomiendo, ¿eh? Porque han logrado un nivel de calidad y de excelencia que mucha gente que no los conoce puede llegar a sorprenderse por la propuesta que se les hace. Sí, damos fe, ¿no? El grupo Alborada es un privilegio, ¿no? Es como sentirse en Galicia. Imagino, a ver, Carlos, también para vos, y esto ya lo hemos dicho, tener a tu hijo, ¿no? Y las generaciones que se vayan involucrando con la galleguidad está buenísimo. Sí, pero, a ver, no es mi hijo, es una persona con talento propio, ¿sí? De hecho, bueno, tengo la suerte de que sea mi hijo, pero no está ahí por eso, ¿eh? Está por su trabajo y porque se lo ganó. Sí, sí, seguro, seguro, por supuesto. Por eso hacía, ¿no?, que mención de que es un orgullo para vos, ¿no? Sí, para mí y para todos, sus compañeros de grupo, de comisión, es un chico muy querido por todos y apreciado por, ya te digo, por su talento y por su capacidad de dirigir un grupo. ¿Cómo ha sido el obradoiro de baile galego hablando de esto? El obradoiro de baile galego realmente fue, y sigue siendo, porque se cierra este sábado en la Sociedad Parroquial de Vedra. Quiero contarle a la gente de que este fue un evento que acometimos en conjunto con la Sociedad Parroquial de Vedra y fuimos dividiendo la presentación del profesor que nos mandó la Junta de Galicia y hemos tenido realmente días de gran cantidad de gente porque en alguna de las clases ha sido abierto y, por ejemplo, el sábado anterior hemos tenido una clase abierta en Vicente López donde hemos tenido casi 70 personas que vinieron simplemente a aprender a bailar, a tomar clases, ¿sí? Y luego vinieron músicos y se armó una pequeña foleada, como decimos nosotros, donde la gente también la pasó bárbaro y, nada, están muy contentos todos los bailarines porque la experiencia de Javier Iglesias Castro es excelente, ¿no? Es un profesor de alto nivel, como todos los que nos manda la Junta de Galicia y siempre deja cosas que aquí no se conocen, siempre nos dejan aporte cada vez que viene un profesor de estos pilates. Por último, destacar, ¿no? La tarea que vienen llevando a cabo con el canal de YouTube, ¿no? Se han ayornado, han hecho un programa muy bien recibido por el público. ¿143 programas ya? 143... Tres. Cuatro. Cuatro y cuatro. Hoy salió el programa número 144 con un contaje a un escritor y periodista de la zona de los alrededores de Coruña, de la zona de Artejo, Pastoriza, que tiene un blog y que, bueno, es muy reconocido allá. Y, bueno, nos cuesta todas sus experiencias, lo que son las fiestas y las costumbres de esos lugares, ¿sí? Nada. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Radio ABC, en Corcubión RTV es el nombre del canal, ¿sí? Radio ABC es el nombre de la radio, ahí mismo van a poder encontrar los 144 programas que son dentro de las últimas 144 semanas que han emitido y pueden ir a, digamos, a reportajes anteriores para ver que realmente hay personajes muy emblemáticos. Hace poco estuvo también Vector Romero, el director del punto de música celta, uno de los más importantes, de Galicia, Luarna Lubre, dando también un reportaje, reportajes locales, en fin, estaba muy interesante el programa y muy buena música, conducido por el maestro Daniel Pasos, y nada, yo creo que es un programa muy interesante para quienes les gusta todo lo que es la cultura de Galicia, para poder estar al tanto de todas las cosas que pasan. Bien, destacamos el banquete aniversario y convocamos a la gente, ¿no? Bueno, para hacer reservas de tarjeta, 15, 5, 6, 18, 7, 7, 1, 3, domingo 12 de noviembre, 101 aniversario del ABC de Corcubión con paella marinera y una velada espectacular. Carlos Ameijeiras, ha sido muy gentil, felicitaciones por la labor, a vos y a todo el equipo del ABC de Corcubión, un abrazo grandísimo. Igualmente para todos ustedes, con todo, como siempre, con la ilusión renovada año tras año, a ver si podemos celebrar algún ascenso en algún momento, que buena falta nos hace, y un saludo grande a toda tu audiencia. Gracias, Carlos, ojalá que se desee ese presagio que tenés. Y una enorme felicitación a tu grupo por lo que son las transmisiones de los partidos por el canal de Furia Española, realmente un abrazo magnífico, nos acerca a todos a poder ver y poder estar cerca, aunque sea más lejanamente, lo que nos podemos trasladarnos de lo que es la actualidad de Deportivo Español. Felicitaciones, porque es un esfuerzo de producción enorme que vale la pena resaltarlo. Gracias, Carlos, por tus palabras. Un abrazo enorme, lo mejor. Un abrazo para ustedes. Carlos Ameijeiras, Miñones, presidente del ABC de Corcubión, aquí en Furia Española, en Ecomedios.